Tenemos todas las respuestas, ¿vale? Tenemos el porcentaje en bruto, intención directa de voto, porcentaje, ¿vale? De voto para cada uno de los partidos. Esto habría que traducirlo en regidores. Vamos a ver si hay un partido que obtiene o no mayoría absoluta. Por ejemplo, estamos viendo este gráfico y decimos, hombre, pues el Parade en Comú tiene 29%, ostras, su barra del gráfico se separa mucho de la segunda opción, por ejemplo, que es el Partido Socialista, que es el PSC. Oye, esto quiere decir que evidentemente quien más regidores va a tener es el primer partido, el Parade en Comú, pero tantos como una mayoría absoluta, no, qué posibles pactos puede haber, cuántos regidores va a tener cada partido. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer aplicando el método DON. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a intentar hacerlo, evidentemente, todo esto, un estadista, o si nos están viendo desde cualquier empresa de análisis electoral, pues dirán, hombre, te faltan muchos datos, a lo mejor esto es para morirse. Sí, pero vamos a ser lo más precisos posibles. Yo os explico cómo. Con los datos que tenemos. Primero de todo, evidentemente, aplicaremos la barrera electoral. Después, no vamos, o sea, no todo el mundo va a votar. Fijaros en las barras de abajo, tenemos sobre todo un 27% de personas que no saben no contestan, ¿vale? Es decir, ese porcentaje, yo lo considero, hay que considerar, ¿abstención? Porque no sabes, no contestas. Si no sabes, ¿vale? No me sirves. No contestas, no me sirves. 27% a la población. Esto visto desde los partidos políticos no se consideraría una abstención, sino que se considerarían indecisos. Se consideraría gente a la que se le puede atacar, de la que se puede conseguir el voto y arrastrarlo al colegio electoral. ¿Quiénes serían más difíciles de arrastrar al colegio electoral? Ese 12% en gris que estáis viendo de no votaría. Evidentemente los no votaría, venga, hasta luego. Sois abstención clarísima. Nosotros vamos a sumar el 27%, no sabe, no contesta, porque no se lo podemos atribuir a ningún partido. Por tanto, de momento ya tenemos un 39% de la población de este municipio, de esta ciudad, que no va a votar. Para el tema de seguir haciendo el cálculo, elimino también el 1% del voto nulo, ¿vale? Elimino también el 1% del voto nulo. Bien, entonces, tenemos ya esta cuestión arreglada. 1%, 12 y 27 hacen, pues el 12 y 27 hacían los 39, más el voto nulo, 40. Vamos a añadir, tenemos aquí 40%, por tanto vamos a añadir 60% de participación electoral, ¿vale? Participación electoral, 60%. Repito, de ese no sabe, no contesta, seguramente una parte sí que participará, pero vamos a añadir ese 60% de participación electoral. Tenemos esto, 60% de participación electoral. Dicho esto, ¿cuál es el tema? Que aquí hay que arreglar varias cosas, ¿vale? Vamos a ir arreglando poco a poco varias cuestiones de las que estamos viendo. Que ya tenemos un 60% de participación electoral, eso está genial, vale, perfecto. Pero claro, a la hora de repartir los escaños, tenemos, como decimos, ese 60% del total de votantes que sí que va a participar. Bueno, lo que hay que entender es que ahora hemos de aplicar todo esto a la población real que hay en ese municipio. Para hacerlo, ahora empezaremos a tocar el Excel, lo que he hecho es irme hasta el Instituto Nacional de Estadística, al INE, que no pongo todo porque si no aún lo haríamos más lento. Y hemos buscado el censo electoral del Prat de Llobregán, de este municipio. No el censo total de habitantes, sino el censo electoral, es decir, ¿cuántas personas en este municipio tienen derecho a voto? No recogido, el último, accesible en el INE, que es el de 1 de marzo, el censo electoral a 1 de marzo de 2023. Y ese censo nos dice que hay 48.508 personas registradas en ese censo electoral. Dicho de otra manera, el total de la población que podría votar son 48.508. Por tanto, para empezar, sabemos que irán a votar el 60% de esas 48.508 personas. Pues no hay más que empezar a ponerse manos a la obra, evidentemente todo un bruto, y luego ya lo iremos dejando bonito. Para quien quiera, para quien le dé todo y lo necesite bonito. Pero es tan sencillo como ponernos, como digo, manos a la obra de, un momentito, aquí, a ver un segundito, me vais a permitir que os lo ponga un poquito más. Dadme un segundito, que voy a arreglar un momento la cámara para ponerlo un poquito mejor, para que podamos ver exactamente dónde estamos trabajando. La mesa de trabajo, vamos a decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues como decía, solo hay que hacer, bueno, lo primero de todo. Cogemos los 48.500, espérate, 508 habitantes, bueno, perdón, habitantes, bueno, el censo electoral. Y lo multiplicamos por 0,6 para hacer el 60%. No, claro, lo acabo, sí, bueno, claro, exacto. 60% de la población que nos da, pues bueno, aquí un 29.104 que lo vamos a, evidentemente, a apurar hasta el 29.105. Por cierto, me parece que si no amplío mucho más esto, lo que sí que voy a tener que hacer es empezaros a poner una letra un poco más grande. Venga, esto es lo que tenemos, 29.105 personas que en principio van a ir a votar el 28 de mayo en este municipio, en el Prat de Llobregat. Por cierto, un municipio, otro tema muy interesante que nos tenemos que guiar a partir de ahora, que tiene 25 regidores. Ya sabéis que el número de regidores que hay en un ayuntamiento en España se decide por sus habitantes. Por el número de habitantes, a tanto número de habitantes, el número de regidores será impar y, bueno, pues variará, pues que sí, 25, 23, 21, 17, 13, etc. En este caso te estamos hablando de un municipio con 25 regidores. Y repito, 48.000 personas llamadas a votar. En principio, 29.105 serán las que irán a votar. Y esto lo vamos a comprobar también rápidamente porque ahora vamos a ir poniendo el tema de los votos. Es decir, vamos a ir poniendo el porcentaje de votos que tiene cada partido. Empezamos por el Prat en Comú. Vamos a poner aquí, vamos a hacer una columna un poco más larguita para que nos quepan los nombres. Y vamos a poner partido. Entonces tenemos el primero, que es el Prat en Comú. Y que tenía, bueno, vamos a poner aquí que esto me lo mida en porcentajes. Y así ya lo tenemos. 29%. Teníamos al PSC que tenía un 11%. Como mi memoria es corta, voy a consultar otra vez. Esquerra 7. Vox 5%. RC es 7%. Vox tiene un 5%. Si no me equivoco, ahora vendría el PP con el 4%. Pero evidentemente, vamos a tener que echarle un vistazo aquí. Sí, correcto. Y luego tenemos Podemos, Ciutadans y la CUP con un 1%. Teníamos a Podemos, Ciutadans y la CUP con un 1%. Casi que Junts no merece la pena casi ni ponerlo. Porque me parece que era, bueno, vamos a poner por testimonial que tenía un 0.3%. Bueno, pone ahí 0 porque al final lo está redondeando. Aquí estamos. Sí, 0.3%. Vale, y el otro 0.6% que no tiene mucho sentido ponerlo. Vale, entonces, simplemente vamos a coger la otra cifra importante que no es solo la de la gente que va a votar, sino la de todo el mundo que está llamado a las urnas. ¿Por qué? Porque el 29% del Praten Kumu no es respecto a los 29.000 que van, sino respecto a los 48.508. ¿Vale? Ahora veremos también otra cuestión muy importante sobre esto, ¿vale? Pero de momento lo que vamos a hacer es que multipliquemos los 48.000 por el porcentaje que aquí se ve. Y aquí tenemos 14.000 votos para el Praten Kumu. Lo bajamos. Bueno, claro, perdón. Si no ponemos aquí, esto es el C2, ¿no? Pues el C2 se va a llevar un símbolo de dólar, un símbolo de dólar. Y ahora sí que nos va a salir lo que queríamos. Y, por tanto, vamos, evidentemente, a redondear. Esto es lo que nos encontraríamos. Esto es lo que nos encontraríamos si... Bueno, vamos a poner un formatito un poco. Es que yo tengo top. Vamos a poner un formatito sin... Bueno, usar los separados de miles y ya está. Venga. 14.000 votos para este partido. 5.000 para este. 3.300. Vale, vale, vale. Perfecto. De esto, para la barrera electoral, recordad que no deberíamos contar estos porcentajes, sino que deberíamos tener en cuenta los porcentajes respecto de la gente que... O sea, quitando el tema de la abstención, etcétera, etcétera. Vale, entonces, antes de ponernos con la barrera electoral y demás, porque, claro, aquí estáis viendo la barrera electoral a nivel municipal son 5%. Por tanto, PP ya no entraría. Nos estaríamos quedando con estos cuatro. Pero esto es un 4% respecto a todo el mundo. No respecto a... Como digo, no respecto al porcentaje de gente que realmente va a votar, ¿vale? Al porcentaje efectivo de votos. A los votos efectivos. Si hiciésemos eso, si hiciésemos el porcentaje efectivo, lo que tendríamos... Vamos a hacer aquí una copia rápida. Lo que tendríamos es que... Bueno, pues esto sería... Esto dividido entre esto y le vamos a poner unos dólares muy majos, ¿vale? A este número de aquí. Y por hacer directamente el porcentaje, multiplicado por 100, ¿vale? Perfecto, claro. Esto se ha quedado aquí con el porcentaje. O sea que no lo vamos a multiplicar por 100. Y Santas Pascuas. 48% de voto para este partido. 18, 12, 8, 7. Estos partidos que tenemos aquí, que vamos a marcar en un naranja suave, estos sí, que teniendo en cuenta el porcentaje de voto efectivo, se quedan fuera. Incluso con el porcentaje de voto efectivo. Pero lo que quiere decir es que estos 5 partidos pueden entrar en el ayuntamiento. No tienen por qué entrar, pero entran en el juego, en el reparto de escaños. Dicho todo esto, vamos a ponernos ahora a repartir los escaños. Es decir, vamos a ponernos a aplicar la ley DONT. ¿Cómo aplicamos la ley DONT? Bueno, voy a dejar aquí el porcentaje. Espera, sí, porcent. Aquí vamos a poner votos. ¿Vale? Entonces abrimos esto aquí. Perfecto. Votos. Y, ah, vale. Y entonces, como tenemos los votos, ahora nos vamos a poner a aplicar esta ley DONT. Repito, son 25 regidores, por tanto, lo dividimos entre 1, entre 2, entre 3, entre 4. Tampoco hay que dividirlo entre 25, porque evidentemente ningún partido va a conseguir los 25. Lo vamos a dividir. Por cierto, mayoría absoluta son 13. ¿Vale? Entonces lo vamos a dividir entre 15, que es lo que me cabe ahora mismo en pantalla. ¿Vale? Lo divido entre 15. Si luego vemos que necesitamos más, hacemos más. Vamos a dividirlo. Vamos a poner este número de votos dividido entre este número. Vamos al intro. Nos salen los mismos 14.600. Es evidente que tiene que salir así. Pero vamos a modificar la fórmula. ¿Por qué? Porque en esta columna, la E, se mantiene siempre la columna E, mientras que aquí siempre se va a mantener el número 5. Lección básica de Excel. Un día tendría que hacer unos vídeos para YouTube de Excel. Aplicamos, arrastramos hasta el 15. Ahora hubiese molado que la fórmula no funcionase y entonces ya nos quedamos aquí, que sí, con los números de Excel y tal. Quitamos los decimales, básicamente, para redondear y que no nos haga tanto daño a la vista, todo esto. A ver, si no queréis más daño y lo de que lo dejemos bonito, lo podemos dejar muy bonito. Venga, con sus rayitas, borde derecho. Venga, otro borde derecho. ¿Vale? Esto lo dejamos así, con un gris bonito. No sé, ya os digo, tengo un poco de toque. Los partidos, pues también lo vamos a dejar con un azulito y el porcentaje de votos lo vamos a dejar con un verdecito. Venga, perfecto. Vale, ahora que ya tenemos colorines, ahora que ya lo tenemos un poquito todo bonito, vamos a repartir los escaños. ¿Vale? Vamos a repartir los escaños. ¿Por qué? Ah, vale, porque, claro, porque el porcentaje de votos también le vamos a poner el mismo verdecito. Vale, verdecito, vamos a poner el amarillito y le vamos a poner esto. Entonces, tenemos que repartir los 25 escaños entre, 25 regidores, entre todos estos, eh, todas estas cifras de aquí. Vale, la cuestión es que vamos a coger, bueno, a ver, en realidad, como os digo, podemos llevarlo hasta el infinito, ¿vale? Y lo llevaremos hasta ahí, hasta 25 regidores, ¿vale? Para hacerlo totalmente apropiado. Entonces, tenemos que arrastrar esto también, venga, hasta ahí 25, venga, hasta aquí, perfecto, pum, 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 y esto aquí. De lujo, ya veis que las cifras, evidentemente, cuando las divides entre 25, pues se van quedando más pequeñas. Bien, ahora vamos a, eh, ahora deberíamos señalar los 25 números más altos y esos 25 números más altos son los 25 regidores que se reparten. Podríamos hacerlo de manera manual, el primero, el segundo, el tercero, pero eso nos podría llevar también a errores, podríamos estar aquí un buen rato, equivocarnos, etcétera. Por cierto, antes de nada, insertar una nueva. Y aquí vamos a poner escaños, ¿vale? Ya nos preparamos la de los escaños, la vamos a pintar de otro color, la vamos a pintar, ¿de qué color la pintamos? Eh, no hombre, gris tampoco, ¿no? Vamos a pintar la de verde y la de los porcentajes, ¿vale? La de, vaya hombre, ahora la he liado aquí. Eh, pum, pum, es este, ¿no? Sí, vale. Los porcentajes se pintan de gris, ¿vale? Pues no nos importa nada. Y los escaños, ahora sí, ya lo tenemos todo. Venga, pues hay una fórmula de Excel, hay una fórmula de Excel que nos permitirá señalar los 25 números más altos de toda esta lista, de toda esta mal gama de números, nos permite buscar la, los 25 números más altos. En concreto, la fórmula nos permite, eh, adivinar cuál es el número 25. Es decir, el vigésimo quinto número más alto, ¿no? Podríamos decir, oye, busca el número más alto, búscame el segundo número más alto. Bueno, pues en este caso, lo que queremos es saber cuál es el, vigésimo quinto número más alto. ¿Por qué? Porque aquí lo pone, son regidores. ¿Y cuántos regidores hay? Pues hay 25 regidores. Bueno, pues esa fórmula, esa fórmula, que no se utiliza demasiado, es la que llamamos caésimo, y como veis aquí, hay el caésimo mayor y el menor. Bueno, pues nosotros vamos a usar el caésimo mayor, ¿vale? Caésimo, y creo que haciendo así, perfecto. El caésimo mayor es que tú le das una serie de números y él te busca el que tú quieras, el que los ordena de mayor a menor y tú le dices, oye, búscame el que hace número 43 y te lo busca. Nosotros ahora buscamos, y lo vais a entender, dentro de todo este listado de números, por eso al final lo llevo hasta 25, dentro de este número, de este listado de números, punto y coma, buscamos cuál? Buscamos el número 25, señalo el 25 porque estoy buscando el que hace 25. Cerramos paréntesis y intro. Bueno, esto es lo que nos señala, en este caso, Excel, que el número 25 es el 1004,8 y si queréis, bueno, el 1005, ya que lo tenemos redondeado y lo podríamos buscar, podemos hacer el ejercicio buscando a Wally, buscando a Wally, míralo, está aquí, este es el 1005, vale, ahora podríamos pensar, vale, ya lo tienes solucionado, solo tienes que ir subrayando todos los números que sean más grandes o iguales que el 1005, ¿por qué iguales? Porque el regidor número 25 también tiene derecho a entrar, podría hacerlo, pero bueno, en otra mini lección de Excel, vamos a hacer que Excel nos lo haga por nosotros, podríamos hacer un buscar a Wally con todos los números, pero si señalamos toda la ristra de números y nos vamos a formato condicional, podemos hacer reglas para resaltar celdas, vale, que podemos decir la de es mayor que, y aquí podemos, vale, claro, podemos hacer la regla de es mayor que y luego la de es igual que, aplicar formato a las celdas que son mayores que, 1005, vale, y lo hacemos con un texto verde, y ahora, aplicaremos también la regla de, bueno, verde no, verde no, que es muy confuso, a ver, control Z, porque si ya está lo de los escaños verde, resaltar, es mayor que, cambiamos esto por la cifra esta, lo hacemos con un amarillo, va, con este amarillo, y además, le vamos a decir también, resalta la de es igual, la que es igual que esta, la vas a resaltar, mira, la vas a resaltar en rojo porque así señalamos, venga, entonces, una vez tenemos esto, atribuimos los escaños, recordad que, aunque aquí el PP dice 4, realmente su voto efectivo 7, por tanto, este escaño también entraría, y solo hay que contar, y es tan fácil contar como que, el Prat tiene, el Prat en común tiene, 14, lo estábamos viendo aquí, ¿por qué? porque llega al 14, no sé, súper sencillo, esperad que no lo estéis viendo, llega hasta el 14, por tanto, ya está, 14, tiene 14 escaños, perfecto, el siguiente partido tiene 5, porque su último número que hemos cogido, es el 5, ¿vale? El siguiente partido tiene 3, el siguiente partido tiene 2, y el siguiente partido tiene 1, supongo que me habéis seguido, básicamente, el ejercicio que estamos haciendo, ¿vale? Entonces, lo que tenemos aquí, es este resultado, por cierto, si nos ponemos a buscar, si queréis lo podemos buscar, pero hemos repartido, 14 más 5, hacen 19, más 3, hacen 22, más 2, hacen 24, más 1, hacen 25, por tanto, no nos hemos equivocado, y tampoco estamos viendo, la cifra más baja de todas, 1.005, y no nos hemos dejado ninguna cifra superior a 1.005, fuera de este recuento, ¿vale? ¿Cuál sería la siguiente cifra después del 1.005? el 970, si lo fijáis, ¿eh? 938 no, aquí tampoco, aquí tampoco, el 970 del Partido Popular, por tanto, el último escaño, el último regidor, lo está obteniendo el Prat en Comú, mientras que el siguiente regidor, que no existe, pero si lo hubiese, lo tiene el Partido Popular, o dicho de otra manera, el Partido Popular, solo necesitaría movilizar, un poquito más de voto, para tener dos regidores, en vez de uno, claro, también os digo, hay 25 regidores, en el Ayuntamiento del Prat de Llobregat, la mayoría absoluta, he dicho antes, que está en 13, ¿qué quiere decir esto? Que el Prat en Comú, aunque perdiese este, que está señalado en rojo, aunque perdiese el decimocuarto, no perdería la mayoría absoluta, está claro que no la perdería, ¿por qué? Porque este decimocuarto, tú se lo puedes entregar al PP, por ejemplo, porque ha movilizado un poquito más de su voto, pero no perdería la mayoría absoluta, para perder la mayoría absoluta, pues diréis, bueno, puede perder el de 1082, el número 13, atención, porque antes va, el quinto regidor, del PSC, por tanto, para que perdiese la mayoría absoluta, este partido, costaría mucho, y recuerda que estamos haciendo este ejercicio, con datos reales, de un barómetro, publicado, por el propio Ayuntamiento, en el que tenemos unos datos reales, o que nos dirigen, al 28, al 28 de mayo. y aquí. Gracias por ver el video.